¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay del Need for Speed Heat y vamos a estar complaciendo un nuevo seguidor en TikTok, nos pidió que por favor le modificáramos un Acura RSX y bueno, vamos a estarlo modificando porque pues precisamente esa es la dinámica ustedes comentan cuál es el próximo carro a modificar y yo lo estoy modificando aquí en el Need for y bien chicos, ya estamos aquí en el concesionario de carros y bueno, vamos a estar buscando el Acura que nos dijo el bro ahí que por cierto, se llama Kamikaze, yo recuerdo que Kamikaze, bueno, obviamente el perfil, ¿no? Kamikaze yo recuerdo escuchar ese nombre pero cuando se ponía uno en los perfiles de Halo, cuando uno jugaba Halo así en el colegio yo recuerdo ok, vamos a buscar el Acura yo lo había visto ayer por acá, ese Acura, aquí está, creo que es este, ¿no? entonces, ok, asumo, quiero imaginarme que es que este bro, bro, sí, bueno, cuando veas el video quiero imaginarme que tú tienes este carro y quieres ver cómo se puede ver un poco modificado, ¿no? ok, vamos a estarlo utilizando, vamos a irnos en él, ahí está un carrito pues así, ¿verdad? un carrito compacto, podríamos decir, vamos a irnos a... ok, vamos a irnos al garaje, vamos a irnos a este garaje ok, bueno, ese garaje no, no, voy a irme al otro garaje, vamos a irnos a este, acá podríamos hacer el viaje rápido pero vamos a irlo calando un poco vamos a irlo calando un poco por aquí ok, chicos recuerden siempre dejar en los comentarios siempre, ¿cuál es el próximo carro a modificar? chicos, para estarlo yo modificando creo que una modificación te puede dar una idea si tú tienes un carro o sea, haz de cuenta que tú tienes un carro pues, del que me pides que modifique y bueno, creo que es una buena, por así decirlo una buena herramienta para más o menos tener una idea de cómo se puede ver, porque o sea, los carros que te salen en el NIFOR o sea, son carros que realmente existen no son carros inventados por así decirlo e incluso vienen bajo la misma marca o sea, bajo el mismo nombre y todo entonces, eso podríamos decir que sería algo algo bueno y por cierto chicos, muy feliz por todo el apoyo que he estado recibiendo ya somos 13.600 personas en TikTok y bueno un poco más de un poco más de 150 aquí en YouTube la idea chicos es poder llegar a un número decente aquí en YouTube pues porque en YouTube es más complicado o sea, es más complicado que de pronto personas lleguen a tus videos o sea, es más difícil darse a conocer en YouTube entonces es un poco más fácil o como que o sea, haz de cuenta como que en TikTok te sale así al azar contenido así como tú sigues a otras personas otras personas te pueden seguir a ti dependiendo del contenido que tú subas es un poco más fácil llegar a más público ya después una vez que te topas con un video tú decides si te quieres si te quieres seguir a esa persona o no dependiendo si te gusta el contenido ¿no? ok chicos ya hemos llegado aquí al a nuestro garaje vamos a entrar y vamos a estar modificando este carro vamos a ver qué cositas se le puede hacer qué detallitos ya tengo algunas ideas en mente y bueno vamos a estar ahí arreglando este carro me encanta ese coche bueno ya oyeron incluso Ana dice que le encanta ese carro entonces ya ven ya por ahí tenemos una buena señal así que bro tienes que darle un buen like a esto y si lo puedes compartir en tus redes sociales así como en Facebook Instagram compártelo que eso nos ayudaría un 10 de 10 bueno chicos este como el proceso de quitar y poner piezas es un poco aburrido podríamos decirlo aburrido para verlo porque fijo voy a quitar una cosa si no me gusta la voy a volver a reemplazar y en eso entonces ya saben que esta parte me gusta dejarla a cámara rápida así que dicho esto nos vemos cuando hayamos modificado este carro así que mientras tanto ustedes ya se pueden ir suscribiendo pueden ir preparando un comentario y activando la campanita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora no lo estamos modificando solo estéticamente sino que le estamos dejando ir todo el poder en la parte mecánica es decir doble turbo compresor le hemos puesto le hemos bajado suspensión neumática o sea le hemos hecho un montón de cosas también como mejorarle la transmisión mejorarle la suspensión un montón de cosas chicos infinidad de cosas que le hemos hecho y bueno espero que el resultado les guste y bueno especialmente a ti bro que pues me pediste que te modificara este carro y aquí estamos complaciéndote ya de una de volada recuerda siempre seguirme y bueno los dejo con el resultado chicos espero les guste ¡Suscríbete al canal! yo se los dije chicos que el resultado iba a ser sorprendente y wow miren ese color rojo gente un color rojo mate pero o sea espectacular o sea como no te vas a enterar que anda un Acura por ahí un Acura de estos ¿no? así modificado mira ese difusor que andamos ahí papá uff chulada mire esos rines crack mire esos rines mire esos rines mire esos rines y el sonido no digamos el sonido no digamos ah jajaja cala ¿no? cala 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 y ya no anda ya no es el mismo Acura que entró o sea ya no es el mismo Acura que nos vendieron que el nivel del carro andaba muy bajo no no ya no ya no chicos ahora esto es un es un poder digamos que es un es un carrito sencillo el que entró y y se transformó o sea esta es la la evolución número 25 ¿no? o sea evolucionó bueno gente está perrísimo vean veanlo ahí un último toquecito ahí y bueno vamos a irlo a calar un poco porque pues hay que calarlo ¿no creen? hay que calarlos un poco siempre y bueno miren o sea es que me gusta sinceramente es una de las modificaciones que más me gusta porque siento que los carritos más sencillos en el NIFOR o sea los super deportivos ya están los super deportivos ya están modificados eso ya no incluso no se les puede hacer ni mucho pero siento que estos carritos son los que mejor quedan vean el perfil bajito los rines más anchos los la parte de los focos traseros los oscurecimos o sea están completamente ahumados por así decirlo ahora mismo se ve un poco pues porque el carro está encendido en la parte de enfrente también oscuros le hemos puesto un color dorado pero a la vez efecto camaleón en los rines quizás ahora mismo por el efecto de las sombras del juego las texturas y todo no se note pero si es un color este camaleón el que andamos en los rines pero dorado a la vez también le hemos cambiado el capó si pueden ver y le hemos puesto bueno en la parte de enfrente el parachoque tiene un tipo como una argoita un aro de remolque por así decirlo y bueno siento que se ve perrísimo vamos a irnos ahí suavecito para que lo vayamos apreciando chicos vean que chulada papá como quedó hermano espero que el carro te guste la modificación porque si a ti no te gusta hermano no sé que te puede gustar y a mí me encantó quise ponerle otros otros stickers aquí pero siento que iba a matarla mucho la estética del carro así que solo decidí ponerle esos ojitos rojos en la parte del vidrio frontal porque siento que hacen un poco de juego con el color rojo del resto del carro también le hemos cambiado los retrovisores si se dan cuenta si prestan atención a los detalles y también otra cosita es que le hemos puesto una calavera en la parte de atrás así como en la esquina ustedes saben si no lleva un sticker por lo menos pues no se ve muy racing ¿no? bueno chicos bueno chicos vamos a estar calando el Acura vamos a ver que tal se comporta ya en una carrera vamos a hacer este circuito no estoy muy familiarizado con el circuito aparte que una cosa es que el Acura está modificado pero hay que reconocer otra cosa que ya las carreras cada vez se van poniendo más difíciles y bueno no estamos corriendo con un Lambo así que vamos a ver que tanto se puede hacer que tanto se le puede parar un Acura a un Mustang si ve o sea es puro peso pesado el que anda acá ahí va un BM M3 creo que si no estoy mal y bueno vamos a ver que tan bien se puede comportar ¿no? vamos a hacer lo que se pueda chicos vamos a ver acá chicos no se ve nada ok estos tipos van 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 hecho el diablo van van hecho el diablo estos tipos papi espérenme oh aquí viene uno aquí viene uno aquí viene uno y va ok papi déjame pasar déjame pasar déjame pasar cariño nitrito aquí papi nitrito aquí para que se recupere ¿no? aquí ya nos vamos recuperando vamos sexto lugar aquí nos recuperando todavía no hemos llegado ni a la mitad de la carrera primera vuelta acá faltan dos no 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 ya te escucho ya te escucho ya te escucho no 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 vas a pasar no me vas a no 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 aquí no lo no hey este que que perro no no ok chicos vamos a guardar ese nitro hijo de la aquí aquí papi aquí aquí suéltalo suéltalo no 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 es posible si esta fuera la última vuelta que hubiese quedado en último aquí siento que si aquí yo me dejo rebasar ya la cagué porque ya o sea ya estamos a un 82% de la carrera y y quise ganarle al 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 Porsche pero creo que va a estar como que bien difícil poder poder pasarlo aquí lo que tengo que hacer es mantener chicos guardar nitro y aprovecharlo en la última vuelta en las 500 yardas ok aquí lo voy a meter a aprovechar la bajada chicos probablemente pueda en esta vuelta en esta vuelta pueda hacer que saque un mejor lugar acá aquí 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 vamos papi vamos 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 suéltalo 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 déjame eso cuarto lugar cuarto lugar chicos cuarto lugar cuarto lugar no vamos a utilizar el nitro ahora mismo vamos papi vamos vamos esta 93% de la carrera ya ya se termina chicos esto se va se va se va no sé si la haya utilizado antes pero necesito poder asegurar el cuarto lugar al menos oh vine ahí vine ahí es un mercedes no no lo voy a cerrar lo voy a cerrar no 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 puede ser si fuau madre dios dios chicos dios casi me quitan el cuarto lugar o sea ok bueno es un acura chicos hemos hecho mucho creo yo para la capacidad del carro es cierto que lo modificamos un poco pero bueno no hasta la altura de los carros que andaban por ahí y bueno gente de mi parte ha sido todo bro espero que te guste kamikaze espero que te guste el video espero que te guste el carro y bueno esto ha sido todo chicos ya saben que hasta el suscríbanse activen la campanita dejen su like dejen sus comentarios y nos estamos chequeando hasta un próximo video bye bye